Para la gente que quiera ayudar, ¿a dónde está Rayito de Luz? ¿Dónde funciona? ¿En qué horarios puede ir? Rayito de Luz está funcionando en Barrio Los Almendros, Francia 1635, por ahí la numeración está media mal, no está muy bien, pero yo siempre digo, está a la vuelta de la Escuela 48 frente al jardín de la Escuela 48, está Rayito de Luz. Bueno, y querías hacer agradecimiento. Y bueno, te paso mi número de contacto por si alguien quiere ayudarme, 154-66-1266. Y bueno, quería agradecer primero a Panadería de la Baguette, que ya hace dos años que me está ayudando muchísimo, que es el chico Batura, Miguel Batura y la señora Naria y toda la familia, ellos me ayudan todos los días, de lunes a lunes. Después también me ayuda un poco Panadería La Fortunata, la chica Reni. Después me ayuda mucho La Casera, que me ha dado pasta, siempre es tomate, todo lo que les voy pidiendo me va dando, que ahí está un chico que me ayudó mucho, que es Ezequiel Minermino. Y bueno, también agradecer a toda la gente que colabora también con varias cosas, a la que colaboró ayer con dinero también para comprar la carne. Agradecer a, bueno, agradecer a Fernando Mirazú y Ramiro, que son los chicos que están haciendo de comer, que están haciendo la cena, la vianda, digamos, los lunes, miércoles y viernes. Después Gabriel Herrera y Ivana lo están haciendo los martes. Y un chico que se sumó ahora, que es Rodrigo Luis y Daniela, que lo van a hacer los jueves y los viernes, los jueves y los sábados. Así que bueno, es como que tengo ya completado todos los días de poder darle las cenas a ellos. Al Colegio Maranista también, que me ayuda muchísimo, las mamás de los chicos. Y bueno, y a todos, a toda la gente que colabora. Y bueno, y decir que bueno, que si algún funcionario quiere o algún político acercarse y ve lo que uno hace, que sé que lo ve, porque a mí me conocen todos, que sé que lo ven. Pero quisiera que se acerquen a ver si, o a preguntarme a ver si necesito algo, si pueden colaborar con algo. Pero me encantaría que se acerquen. Gracias. 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 Gracias.